Sus ramas, estalastitas afiladas, que caían a tierra como cuchillos. Invitados por la nieve y la escarcha, vinieron el viento del norte, que envuelto en pieles, iba y venía rugiendo por el jardín. La primera terminó de brotar en todo el jardín. A partir de ahora, hijos míos, dijo el geronte, el jardín será para vosotros. Con sus inmensas manos, el geronte derribó el muro y aplió. Apliós los escudos.